Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy Sara Botero y bienvenidos a Mundo Espiritual. Oigan, y en este video de lo que quiero hablar es de los signos zodiacales y lo que quiero resaltar acá de forma muy cortita es lo mejor, las mejores características que tiene cada signo y vamos a comenzar con el signo de Aries. Bueno, ¿qué puedo yo decir de Aries? Es un signo que me encanta ya que bueno, Aries es una persona que siempre está con una gran energía, tú nunca, es muy difícil que veas a un Aries encerrado, a un Aries deprimido, un Aries que no quiere hacer nada, siempre quiere estar en la aventura, aprender algo nuevo, es una persona demasiado emprendedora, una persona que le gusta salir del mundo, que siempre trata de ver las cosas buenas, muy pocas veces, como les digo, lo vamos a ver como negativo, como deprimido, como encerrado en su mundo, porque es una persona demasiado optimista, una persona que siempre lucha por salir adelante. Vamos a seguir con el signo de Tauro y oigan, yo sé que Tauro muchas veces aparenta una imagen de ser frío, distante, poco amistoso o poco amoroso, pero en realidad cuando ustedes conocen a fondo a esta persona y le logran llegar hasta el corazón, es una persona con una forma de ser increíble, es un ser demasiado especial. Ojo, por eso les digo, cuando logran tocarle de verdad el corazón y logran llegar a ese punto, es demasiado sensible, le encanta la amistad. Si ustedes tienen un amigo Tauro, saben de lo que les estoy hablando, se preocupan demasiado, siempre van a estar ahí para escucharte, para ayudarte, siempre están como con esa idea de ayudar a las personas que realmente quieren, a las personas que realmente cuentan como importantes en su vida, amigos, familia, etc. Géminis, bueno, les digo, mi hermano es Géminis y puedo dar pie de lo que digo, de verdad, son personas demasiado curiosas, siempre les encanta estar investigando, no les gusta quedarse en un solo punto, con una sola idea, siempre les gusta ir más allá, les gusta preguntar, les gusta averiguar por su propia cuenta, les encantan los debates sobre algún tema, les encanta escuchar y ser escuchados. Tienen una gran curiosidad siempre por la vida, por cualquier tema, porque les encanta estar en constante aprendizaje. Mejor dicho, Géminis es un alma inquieta, un alma curiosa y son demasiado inteligentes por el hecho de que les gusta estar tomando temas de todos lados. Seguimos con Cáncer y bueno, este maravilloso signo está demasiado conectado con todos sus sentimientos, todas sus emociones, todo lo que siempre siente Cáncer son cosas demasiado fuertes. No puede evitarlo aunque quiera. Si Cáncer está feliz, lo va a expresar siempre, va a querer abrazar hasta las personas que no conoce, pero si está triste o se está enojado, lo expresa de igual manera. O sea, no puede evitar sentir que sus sensaciones son muchísimo más fuertes, incluso mucho más que el resto de los signos del Zodíaco. Siempre necesita expresar todo lo que está sintiendo en su interior y como les digo, es demasiado apegado a sus emociones y es demasiado fuerte lo que siente entre sí mismo. Proseguimos con Leo y la verdad es que las personas del signo Leo saben que es realidad y siempre llaman la atención a donde sea que vayan por su deslumbrante energía, por su forma de ser, por cómo hablan, por cómo actúan, cómo se mueven, cómo se expresan. Las personas se sienten muy atraídas por ese tipo de las personas del signo de Leo, ya que siempre están atrayendo todo, tienen demasiada energía, son demasiado confiados en ellos mismos, confían mucho en sus pensamientos, en su forma de ser, en todo lo que hacen. Confían demasiado en ellos, son muy seguros de sí mismos y como les digo, a donde llegan se sienten. Virgo. A ver, Virgo es un signo que ofrece demasiada confianza. Yo sé que tiene como una apariencia de ser frío, de ser distante, pero créanme que es un signo demasiado leal, demasiado sincero, demasiado honesto y asimismo él quiere que las demás personas sean con él. Si tú te atreves a contarle tu secreto a una persona de este signo, créeme que jamás lo va a contar, jamás se va a saber y jamás te va a decepcionar. Es un signo que cree mucho en su palabra, para él su palabra es demasiado fuerte y es demasiado valiosa ante los demás y ante sí mismo. Tenemos a Libra, oigan, y como sabemos, Libra es el balance del zodíaco, Libra siempre quiere llevar una armonía, Libra siempre ve como los dos lados de las cosas. Un ejemplo, si tú conoces a alguien Libra, vas a confirmarlo aquí en los comentarios si quieres, y es que por ejemplo, si tú le dices a Libra, oye, ¿tú qué opinas de este tema? Libra siempre te va a decir, bueno, si lo vemos por este lado pasa esto, pero si lo vemos por aquel lado pasa aquello. Siempre es así, siempre tratan de llevar su balanza nivelada. Ver el lado de las cosas, ver el lado de la otra, sea de forma positiva o de forma negativa como tenga que verlo. Vamos con el signo de Scorpio. Y oigan, yo sé que Scorpio aparenta muchas veces ser frío, ser cortante, distante, misterioso, que nada les importa. Trata como de mostrarse como un signo oscuro, como personas que no les importa nada, como que todo les va y le viene. Pero oigan, o sea, ese corazoncito que tiene en el fondo es un dulcecito. Ustedes logran llegar ahí y la verdad es que la forma de ser de este signo es encantadora y arrolladora. Son demasiado dulces cuando en verdad se enamoran, cuando en verdad creen en una amistad, quieren demasiado a alguien. Este signo lo entrega todo, sin más. O sea, él da o no da. Así de sencillo. Él no es de intermedios, él es demasiado extremo o lo da todo o no da nada. Sagitario. Bueno, Sagitario la verdad es que es un signo de admirar. Yo he conocido a muchas personas de este signo de Sagitario y oigan, siempre tienen ese positivismo en todo. Siempre están con una sonrisa, siempre tienen alegría, nunca ven nada negativo. Por muy mal que estén pasando en algún momento, siempre tratan de ver las cosas buenas y de salir adelante, te dan ánimo, siempre tienen una palabra optimista. Capricornio. Bueno, Capricornio siempre es un signo que cumple su palabra, le interesa muchísimo los actos, los hechos hablan muchísimo más para ellos y créeme que si un Capricornio te prometió algo, va a ser lo que sea. Así le cuesta muchísimo, va a ser hasta lo imposible por cumplirte. Acuario. Bueno, Acuario es un signo demasiado natural. Todas las personas nacidas bajo el signo de Acuario siempre les interesa ser ellos mismos, no quieren fingir ser otra persona, no quieren fingir ser alguien más que no es. Siempre van a querer estar en el lugar en donde quieren estar, donde se sienten bien, donde los tratan bien. Si no es así, adiós. O sea, ellos son demasiado naturales, demasiado libres, siempre siguen demasiado sus pensamientos, tratan siempre de pasar desapercibidos, pero es imposible, ellos siempre llaman la atención. Y si tú quieres juzgar a un Acuario por su forma de ser, porque ellos saben que, como todos, somos imperfectos, tenemos defectos, pero ellos son mucho más conscientes de ello, pero igual si tú vas a criticarlo, créeme que Acuario le da exactamente lo mismo a lo que tú opines o pienses sobre él. Pisces. Pisces tiene una muy buena intuición, como buen signo de agua, es muy intuitivo. Puedes saber lo que te está ocurriendo con tan solo mirarte a los ojos, sin necesidad de entablar una conversación muy profunda, así que como buen intuitivo, es un muy buen consejero. Y bueno, esos fueron los 12 signos. Espero que comenten aquí abajo cuáles de ustedes, si se identificaron un poco o si no, o si hay alguna controversia. Yo estoy para leer todo con muchísimo amor. Espero que les haya gustado este video. Se pueden suscribir, activar la campanita de notificaciones para que cuando yo suba otro video les llegue primeramente a ustedes. Espero que tengan un hermoso, un excelente día o una excelente noche y nos vemos en una próxima ocasión.